de guana se me salieron con buena suerte corrían toda su pena pusieron en un pick up que traían iban rumbo a la frontera jose ramón y maría jose ramón le decía esta carga es de la buena cuando empezaron a oír que lloraba una sirena era de unos federales que conducía juan herrera cual le dice a sus agentes las metralletas aguanta apúntele bien seguro a reventarle las llantas si la logramos parar nos repartimos la carga pero la pica aquella bien equipada que estaba le bajaron los escapes y al piso casi llegaban como era de racería los agentes nominaban era por la polvadera que la pica levantaba al pasar por tepehuanes ahí nadie lo seguía pero no se dieron cuenta que al ejército avisaron y les bloquearon el puente de santiago papasquearon al llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a los herreras ahí desaparecieron hay un amigo tenían que los conocía muy bien y los echó sin sospecha con todo y pica al tren en la ciudad de santiago el tren tranquilo pasaba los soldados no pensaron que en un vagón se les fueran y helicópteros mandaron a vigilar carreteras a su destino llegó la carga que ellos traían sus apellidos no digo porque todo lo dirían esta historia la contaron jose ramón y maría recuerden la contaron jose ramón y maría 7 gr